aquí en el cañón del río chicamocha podemos ver en este lado los vehículos que van o vienen en dirección desde santander hacia la capital de colombia bogotá dan tanto la vuelta a la montaña que ustedes alcanzan a ver que hacia el otro lado está la carretera las carreteras dan la vuelta toda esta montaña pasan por detrás de todos estos bosques subserofíticos y llegan al otro lado muy abajo como se alcanzan a ver todas estas curvas del famoso cañón del río chicamocha que también la gente conoce como el pescadero porque era un lugar donde muchas personas venían a pescar lugares hermosísimos con historias igual de hermosas aquí en santander en el nororiente de colombia